O la siguiente lista de los próximos 500 beneficiarios, yo les quiero anunciar que en el próximo trimestre podemos estar anunciando los siguientes 500 beneficiarios de los 300 pesos mensuales que vamos a estar ofrecando a nuestra gente de Querétaro, precisamente para hacer una cartera de mil personas beneficiarios. Hago este anuncio con la mayor solidaridad, con el mayor reconocimiento a la gente que se espera, que trabaja y que cree en nuestra actividad. Muchas gracias.